Música Se fundó el 27 de agosto 1934 a raíz de un incendio que hubo en una fábrica de fideos que había en la calle Serrano, con portales, en toda la esquina frente a la escuela de Eugenio. El gobernador de esa época, que era Eugenio Lourdes, perteneció a la 5ª Compañía de Bomberos de Santiago y llamó a una reunión a todos los pueblos de octavos, vecinos y demás de la ciudad de La Ligua para fundar, para echar las bases de fundar la 1ª Compañía, porque no puede haber Cuerpo de Bomberos si no existe compañía. Se fundó la 1ª Compañía y seguía el Cuerpo de Bomberos. Él fue el primer superintendente, vice-superintendente, estaba Don Enrique Dol Rojas, que fue nombrado. Estuvieron, entre otros, no recuerdo bien los cargos, sí, Don Armando Garay Fernández, que era farmacéptico de La Ligua, Don Jacinto Escudero Llanabé, pues ese fue el primer director de nuestra compañía, que era juez del crimen, Don Luis Faro D'Aberta, que era italiano, fue maquinista, Mauro Castillo Lucero, también maquinista y manejaba los carros de esa época, Don Marcos Águila Sala, también, que era un comerciante que pertenecía a varias instituciones, porque también lo conocí en el Club Deportivo Flecia, que en el año 1950 era presidente. Y todas esas personalidades, trabajar por la institución, fueron las que formaron esta institución de servicio público. En esos años eran pocos los incendios. Los forestales ni se conocían. Lo que más afectaba era las inundaciones, porque teníamos un caudaloso río, cierto, que viajaba en los inviernos y arrastraba con todo lo que había en el lecho del río. Había inundaciones en las calles de la ciudad y había que salvar a veces personas que no podían trabajar, o sea, atravesar el río de Vallehermosa acá, porque Vallehermosa quedaba aislado. Para poder tener comunicación o venir a comprar, tenían que ir a dar la vuelta a Puyáñez, claro. Y hay un puentecito por ahí que yo lo conocí, era el puente de los Porfiados, me parece que era. Se pasaba por ahí el río a pie, pero lo demás tenía que hacerlo por el otro puente, el puente ferroviario, que existe hace mucho tiempo. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalo tal, lleva la balsa de su loco, va y ve. Ahora siempre la voy a ver a los coberados. De repente, cuando hay mucho, en el verano de todo, con los forestales, siempre andamos cortos, así que ahí salimos con el tarrito, a la calle con el tarrito, para los mismos uniformes, las compañías también siempre, que siempre falta acá en Bumper, siempre falta cualquiera cosa. Yo, de los años que tengo pidiendo también, que ando a una banda también pidiendo, siempre la gente más humilde del Cerro Alto, de todas las poblaciones del Cerro Alto, siempre se falta mejor que la del centro de la ciudad de la vida. Claro, de los vehículos que teníamos y cuando logramos contar, hicimos un baile por esos años, en 67, 68, que fue la primera vez que vino la Sonora Palaje, la Liga. El Estado entrega, sí, pero cada cuerpo o compañía tiene que aportar algo y el Estado aporta el resto. Por ejemplo, el último carro que llegó aquí, el de la R2, esa es la segunda compañía para postular, aportó 5 millones. El resto... El hermano de la mano, un mar de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento. En un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón. Andando muchos ojos son, calor y entendimiento. Endulzando, mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. Andando muchos ojos son, calor y entendimiento. Endulzando, mira la inquietud, navegando el eco de la multitud. Vicio Sector Lomoye, Oscar Nuiabes 5, conduce 17, acompaña 26, de mensaje 132, 385, otra voz, 132, 387. Sí, yo tenía un vecino que era bombero cuando yo tenía como 8 años. Y siempre, como sean los bomberos, los cabros chicos siempre hay que ser bomberos. Y yo lo veía salir corriendo cuando tocaba la chelera, en situaciones. Y me fue habituando la situación que con el tiempo yo empecé a salir detrás de él. Yo tocaba la chelera y arrancaba de la casa y mi mamá salía detrás de mí. ¿Para dónde iba? No, es que quiero ir al incendio. No, si no puedo ir porque soy el niño, va a decir. Totalmente que yo corría hasta la esquina, después ya me devolví con inquietud. Hasta que un día terminaba en mis asociajes, estaba la posibilidad de caerse en carete cuando yo tenía 13 años y cumplió ya abajo. De cumplir 14. Vamos a los bomberos. El 13 y el bomberos sí. Y en ese tiempo, como le dije anteriormente, ingresé a la segunda compañía y hasta el año 77, cuando me cambié por el primer año. Puedo ya vivir sin tu cariño por haber conocido un día de tus días por haber conocido Una es, dentro de la tragedia, la puedo decir aquí una de las cosas que más me tocó, por ser humano. Hubo un accidente en camino a una mina de la paraguas. A las cosas que me emocionan mucho. Fue un llamado como la Cegra, la R, que se le iba a buscar un camión mineral. Y dentro de ese camión con mineral viajaban las niñas que vendían seguro. De X empresas, entonces, se transportaban en los camiones porque no tenían peligro, no tenían acceso a la, digamos, a llegar a la parte de la mina y se transportaban en camiones. Y en una de esas bajadas, un camión volcó. Bueno, a todo eso se vio la alarma aquí en la ciudad de La Lima. Acudimos allá y mi experiencia es que llegamos allá, encontramos un camión volcado aproximadamente a 100 metros de la cuesta, hacia un barranco más o menos de 100 metros, donde solamente lo afirmaban dos árboles y ahí caía a un acantilado aproximadamente de 150 metros. Dentro de esos 100 metros esparramó todo el material y dentro de esos 100 metros estaba esta persona, una niña muy hermosa, muy bonita, donde me tocó bajar. Y me amarraba una niña y, bueno, bajé, la encontré a 1,50 metros, tapada con un material, ahí decía, y era hija de un militar en retiro del ejército de Quillota. Y, bueno, la persona la sacamos con todo el amor del mundo, ser humano. y el papá de ella con la mamá en el hospital de La Riva, cuando ellos llegaron más o menos aproximadamente el día de la noche, lo único que dirían es cómo será la persona que salió a su hija. Eso es. Y fallecieron. Entonces, me ubicaron y hablé más de ellos. Bueno, ellos me agradecieron mucho. para haber salvado a su hija. Porque si no, volvían a perderla. Y haberla sacado cuando fallecía y tal, y un tiempo como se merece un ser humano. Es una historia que me llenó, me aceraron, me marcó mucho. Entonces, todas esas son las historias que uno vive como bomberos. En los días de incendios, inundaciones, nos ha tocado sacar de mi acuerdo el año 86, 87, la población Pulmague, digamos, hasta la mitad del agua de las casas, cuando el río se llevó el puente Iberlén, cuando estuvo a punto de llevarse el puente Cuillay, el traslado a la gente, el incendio grande de Pacudo, de Cabo Verde. Estuvimos trabajando siete días. los accidentes en la Puente del Melón donde hemos estado trabajando con mucha gente. Pero la historia de salvar la vida de una persona fallecida es que una familia se lo agradezca, es que lo inviten a su velorio, a su federal, y el papá se siente orgulloso y le presente a su familia, mira, él es bombero, él es el chon de salvó a nuestra vida. Había una caseta que primero era de correo y aquí se fundó la tercera compañera y nosotros fuimos diez años, fuimos brigadas. Después de diez años se formó, o sea, nos dieron el carácter de compañía. Y en ese tiempo no había nada, no había carro, no teníamos mangueras. Lo único que teníamos era la gana de ser bomberos. Tampoco teníamos equipo, teníamos diez chaquetas y éramos treinta bomberos. Cuando pasaban las compañías de la Liguada, ellos los tenían que pasar a buscar. Paraban aquí y nosotros no estuvíamos. así tuvimos muchos años, hasta el 91 que llegó el carro. ser bomberos es algo que a uno lo llena. Uno encuentra la felicidad ayudando a los demás. ser bomberos no es como ser un profesional remunerado, digamos. Porque esto solamente con el mirar de los niños, la risa de los niños, el adiós de un niño cuando los mira felices cuando pasamos nuestros carros, lo llena de alegría, mucha emoción al ver a esos niños que quieren ser como uno. Y también vi a los bomberos pasar y quería ser como ellos. y yo fascinado viéndolo y siempre anhelado algún día voy a estar acá. Y quiero que eso los niños también lo sientan. Que vean nuestros carros, vean nuestra herramienta, nuestra calidad humana que hay acá en la tercera compañía de bomberos de casillas y le tome el amor a él. y le tome el amor. El terreno se lo consiguió don Mario Muñoz, fundador de la tercera compañía, que con un pie perreter de la presilla, con un cidro a Astorga, y más el subintendente de esos años, don Humberto Matamara. Invitar a la juventud también que de repente tiene sus tiempos libres y se acertan a bomberos. El bombero es una bonita como se llama, causa que servir a la comunidad y ellos yo creo que estando aquí van a saber y se van a incorporar. Anda mi madre buena anda vendiendo pan anda escondiendo penas que no se le va mal. Mira, madre, muele la avena, masa y trigo pa' nuestro pan, muéstrale que nada te apena, limpia abajo tu delantal. Mira, madre, muele la avena, masa y trigo pa' nuestro pan, muéstrale que nada te apena, limpia abajo tu delantal. Hace seis meses que entré yo no sabía nada. Ahora ya he aprendido algunas cosas. Ya tengo un curso que es el Bora. También aprendí harto en el curso Bora que es por la compuesta bomberista. Aprenda a usar los implementos de los bomberos qué es lo que tiene un carro, cómo se usa un pitón. Esas cosas yo no las sabía y ese día en la academia aprendí. De niño, de niña a ser bombero ayudar a la comunidad, a los prójimos y eso me mantiene activo y vigente. Y seguir trabajando por esta cuarta compañía que es de todo, es de toda la comunidad de Bermos. Quizá uno como bombero tiene que tener la tranquilidad de enfrentar cada emergencia como tal, pero la emergencia más que me ha marcado últimamente es el desastre que hubo en Valparaíso que el cuerpo bombero la ayuda se ha ido básicamente. La cuarta compañía dos días estuvo trabajando en Valparaíso. Es impresionante ver quemarse 100, 200 casas por dar un número. La cantidad de voluntarios que como es bombero básicamente uno no espera nada sino que ayudar a la comunidad pero es una de las catástrofes más grandes que asistió y que me ha marcado como experiencia como bombero también. Bueno, ya todos sabemos la dimensión de esa de esa de esa de esa de esa de esa por allá por el año 1990 cuando todos queríamos formar un cuerpo de bomberos y se formó la la brigada entonces empezamos a cooperar me acuerdo que en esos tiempos nos dirigía el ex sargento suboficial Moena que fue nuestro primer director, nos llevó a la cima donde nos hemos conservado y creo que cada vez estamos mejor, tal vez siempre, como bomberos pidiendo ayuda por aquí y por allá. A veces somos criticados, pero por lo general las críticas no llegan a nada y nosotros tenemos que pensar en el bien que hacemos a la comunidad. Siendo bomberos estoy ayudando, como dije antes, sin mirar a quién y tratar de seguir. Y me gustaría que muchos jóvenes siguieran esta tradición del bombero y que puedan ayudar a los demás porque nadie sabe si ahora estoy ayudando y mañana a lo mejor quizás me ayuden a mí. Gracias por ver el video. Creo que uno también, como es de las generaciones más nuevas, por decirlo, uno veía en el fondo a los tíos que salían a la emergencia y que en el fondo era bonito ayudar. O sea, ver que esto empezó de tener una camionetita, así que apenas caían tres personas, a lo que hay ahora, a lo que hay ahora, se ve que hay vocación y hay servicio y eso, bueno, en el fondo lo motiva a venderse a los bomberos. Y así pues empezamos, y también con el mismo apoyo de la comunidad, nos ayudaron, nos ayudaron, carreteras, a mí nos ayudó, hicimos este local. Que con puro esfuerzo nosotros, aquí nos lo, poca ayuda interna de otros lados. Solamente nosotros con esfuerzo sí íbamos a hacer campaña económica. Y como nosotros estamos aquí en la brilla de playa, y en el verano llega alta gente, y ahí empezamos a hacer campaña de puro esfuerzo, hasta que lo logramos y tuvimos este parqueo. Y también nos cooperaron con el terreno, porque el terreno tampoco era el de nosotros, también lo pagó nada, el dueño de acá los moños nos dio el terreno para micar el parqueo. Bueno, este es un carro que nos llegó prácticamente donado de la sexta región, de la sexta compañía de Valcagua, no me acuerdo la fecha, pero debe ser un hecho ahí, día ahí. Este es un equipo de agua, todo este equipo de los pitones. Este es el equipo de autónomos. Bueno, el conocimiento que tengo yo fue de que había una persona que estaba quemando casas para el sector alto, digamos, un sector de la población flotante. Se quemó algo de alrededor de cuatro o cinco casas. Y ahí se inició prácticamente una brigada. Y de hecho, hoy ya se empezó a formar la Quinta de los Peños. Mása y trigo pa' nuestro pan. Muestrales que nada te apena. Limpia bajo tu delantal. Mira, madre, muele la vena. Mása y trigo pa' nuestro pan. Muestrales que nada te apena. Limpia bajo tu delantal. Limpia bajo tu delantal. Limpia bajo tu delantal. Soy capitán de la quinta compañía de los muellos. formada ya hace casi 20 años, por aquí han pasado bastantes voluntarios, ya sea los que han sido fundadores como el recién fallecido Rafael Hernández, Omar Morales, Carlos Morales, Figueroa, Miguel Morales Figueroa, para recordar algunos de los fundadores de los nuevos, Roberto Valenzuela, Julio Valenzuela, Alejandro Godoy y así sucesivamente, bastantes muchachas que en este momento están con nosotros, pero hicieron de esto una compañía en ese tiempo. Con el primer director que tuvimos, que fue Leonel Peñalosa, se fueron formando toda esta estructura. Nuestros directores que fueron muy trabajadores en ese momento, como les digo, que fue Leonel Peñalosa, don Daniel Santana, don Miguel Morales Figueroa, don Carlos Morales Figueroa. Yo soy bombero. Yo entré en el año, voy a cumplir más de 50 años de bombero. Y estando de bombero, entré hasta actividades junto a vecinos y cosas así. Y eso a uno lo va enseñando a ser persona. Que saluda la institución, fue bombero, por los 80 años que tenía la institución. Y felicitar a todos los voluntarios, a todos los voluntarios y a las cinco compañías bomberos. Que es un orgullo pertenecer a esa institución. Trabajamos sin horario. Sin horario. A la hora que sea, voy a ver otro pueblo levantarme a las cinco, a las tres de la mañana. Un incendio que vino en Papú y Zapallar. Donde se quemó en Zapallar. Una casa donde habían firmado una película en esa época. La casa está vacía. Que era de los hermanos Venturino. Que eran dueños del Cabo Policar en Santiago. Y que llegaron de Santiago. Cuando estábamos sufocando el incendio en Zapallar. Pues yo recuerdo que Gastón Zamora era mi comandante. Y yo era capitán, me parece. Y cuando terminamos, la tradición nuestra era formar la compañía de todos los que iban. Para los órdenes. Y ver que hay que faltar una cosa para poder retirarnos sin ningún problema. Bueno. Llegó uno de los hermanos Venturino, sacó la chiquiera lejos. Cuatro en la dejo. ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!